Hola, soy Gisela Andrade, provinciana como tú, y lucharé desde el Congreso por hacer respetar tus derechos. Basta ya que tú, hermano, pescador y agricultor, no cuentes con un seguro social que te beneficie a ti y a tu familia. Por eso marca las K de Keiko y escribe el 3 de Gisela Andrade. Y desde el Congreso buscaré que tú, amigo transportista, cuentes con un seguro que beneficie a ti, tu esposa y tus hijos. Por eso marca las K de Keiko y escribe el 3 para Gisela Andrade. Vamos, Cañete, vamos a elegir, porque Cañete es Cañete de verdad. Comprometido con toda nuestra gente, por tu mirar en Gisela es diferente. A progresar, a progresar, y por Gisela tú tienes que votar. Marca el número 3, de la Congreso, Gisela. Esto, 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 Cañete quiere lo mejor, por Gisela. El número 3, para el Congreso, Gisela. Esto, 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 esto. De las palmas arriba, que suene, que suene, que suene, que suene. Ey, 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 somos K de Keiko. Con Gisela es un cambio sin igual. Marca el número 3 y escoge a Gisela para el Congreso. Una mujer al poder. Opa, canesta. ¡Ay, mano! Vamos, juntos, con todo, con fuerza. Vamos, Keiko, vamos. Vamos, Keiko, vamos. Hasta presidenta no paramos, no paramos.